Día 5 de julio, tengo 15 días para ya no cumplir más, para no, no, para no cumplir, para no tener más 37 años. O sea, voy a ver cómo me siento en estos últimos 15 días que me faltan con 37 años, porque ya nunca voy a volver a tener 37 años. O sea, voy a disfrutar 15 días con 37 años, voy a ver qué siento cuando cumpla 38 años. Día 5 de julio, me faltan 15 días para cumplir 38 años. Martes 11 de julio del año 2023, me faltan 10 días para cumplir 38 años. So, tengo 10 días más para ver cómo me siento con 37 años. Después de estos 10 días, ya nunca más voy a volver a tener 37 años. 10 días más me faltan para dejar de tener 37 años. Voy a ver cómo me siento en estos 10 días que me hacen falta con mis 37 años. Antes de cumplir 38 años. Mira, este es mi pastel de 38 primaveras, 38 inviernos y 38 veranos. Cosa que no es fácil. Así que ya saben, pónganse las pilas porque hay gente que, bueno, ni alcanza ni el primero. Así que, saluditos y bendiciones para ustedes. Gracias.